Bueno, luego sigo. Vamos allá. Voy a jugar así, con G6. No me importa la India del Rey. Ya sabéis que yo... Que juego esta línea con C5 y caballo C6, como Damianovic. Oye, mi canal de YouTube está lleno de partidas con esta línea. Voy a jugar E5 a ver qué pasa. Aquí toco. ¿Y no tengo esta o qué? Uf, me está jugando muy rápido, la verdad. ¿Este tipo se sabe esto? O sea, ¿quién en sus sanos juicios estudia esta línea? Qué mal, ¿no? No tengo jugada. Por Dios. Esto lo tengo yo. Ahora que no se me olvide revisarlo, ¿no? Porque... Porque esto directamente... Ahora es que prefieres que te coman este. Vale, esta, ¿no? Bueno... Si me comes aquí, te como con Dama y defiendo este, ¿no? Por lo menos. Y si me haces esa, pues... Te jugaré por lo menos con la calidad, ¿no? Me da tiempo a... Esto se... Vamos... Pero no lo sé, ¿eh? Igual no es tan grave ahora. Me parece que igual no es tan grave ahora. Igual he jugado bien sin saberlo, ¿no? Y este es Tato. Es que me quiere cambiar y me quiere venir aquí. Está jugando durísimo. En serio, ¿eh? En serio, me parece de una... No sé. O sea, me parece muy duro mi rival. O sea... Me está jugando... Rápido y bien, ¿eh? O sea, si no me estuviera jugando rápido... Incluso tendría sospechas de tal... Pero no las tengo, ¿eh? No quiero que nadie... Pero me está jugando muy bien. Me está jugando muy bien. Igual creo que con algunas... Que me podía haber jugado mejor, ¿eh? Pero esto no... Que me dé la columna no era necesario. Por ejemplo... Y me da mis opciones. Quizá el File 3 ahora para él, ¿no? Bueno... Esto es lo que digo, ¿no? Que tiene calidad por peón al final solamente. No sé, ¿eh? No sé si torre D2... No sé si está que tal. No sé si torre D2... ¡Oh! ¡Uf! Eso no lo he visto, ¿eh? eso no lo he visto me he dejado la dama me he dejado la dama me he dejado la dama no, tenía dama por dama menos mal que se ha dejado esto en 32 segundos me ha hecho ahí cosa innecesaria bueno vamos a ver qué pasa en este final y sí, esto está ganado este final está ganado de hecho le puedo llegar a un final de peones pero voy a jugarle así le voy a jugar con más maldad incluso pero me ha jugado una partida espectacular mi rival me ha jugado una partida espectacular me ha refutado directamente o sea me ha refutado directamente mi apertura luego ha cometido errores imprecisiones y tal pero bueno yo he aguantado bien al 93 yo he aguantado bien pero pero en serio que he notado hay una presión porque de hecho el h3 este sé que es de las mejores jugadas que hay y esto claro yo tengo que venir con el caballo c6 esta directamente parece que es mala a ver que dice caballo por alfil por alfil g5 f6 yo aquí pensaba que estaba perdido alfil h6 alfil e5 o sea el módulo me está diciendo que esto es muy bueno espérate o sea que que al final el que he jugado bien soy yo caballo por d por o sea le he jugado perfecto claro entonces aquí tiene un dilema porque si recupera la calidad yo capturo con dama y mi dama defiende aquí si me hace dama por yo capturo con la torre y ya no la dejo ya no me la ya no me la puedo capturar y caballo por torre 8 pero me parecía durísimo esto es que está mejor aquí oye pero he encontrado todas las buenas alfil f7 oye he encontrado todas las buenas y dice que aquí la buena es alfil de 5 ya ves ya ves caballo por me dice que es mejor cambiar damas y luego torre de a de 8 y jugar ese final con la calidad de menos pero aquí si oye pues al final he sido yo el que he jugado muy bien y yo pensaba aquí e4 he hecho esta pero no sabía si jugar ha habido un momento que digo no e4 es la buena y si me viene por aquí hago f5 y pego el cerrojazo pero es que esta la he hecho sin ver peón por y me he dejado la dama aquí me he dejado la dama ahí he hecho torre f2 y me he dejado la dama ninguno de los dos lo hemos visto ninguno de los dos lo hemos visto la buena era dama por y comer aquí ya y empezar a comer peones que difícil es el ajedrez dama por peón por torre por porque la torre está atacada y si peón por peón por torre por me activo por aquí toco y bueno me voy a defender y jugar esto que dice que es mejor para mi si porque voy a comerme este y no puede comerse este no como que a 4 no entiendo porque dice que aquí estoy ganando porque al final de la variante hay esto que bonito que cosas ve la máquina que tienes que dejar que 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 Gracias.